Lo que sí también estamos viendo es que está empezando a ir en aumento los incendios de Zacatales, más todavía que en otros años. Afortunadamente las lluvias de hace dos días vinieron a remojar un poco, hicieron que bajaran un poco estos últimos días los reportes, pero sí hay más reportes de Zacatales. Ha aumentado un 20% comparado con el año anterior, esto en este mes, esperemos que haya más lluvias para que se reduzca un poco más. Se esperaría que bajaran por la situación de que la gente va a estar confinada, pero no está siendo de esa manera.